Hola a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me estén acompañando el día de hoy. En este video va a ser un poquito diferente. Como ven, aquí tengo todas mis bolsas, la mayoría de ellas son blancas. ¿Y qué es lo que pasa con estas bolsas? Que se ensucian bien rápido, con uno se las cuelga o las agarra junto a sus pantalones, se transfiere la pintura del pantalón a las bolsas y este es el resultado, vean. Entonces, estuve investigando qué productos puedo usar para quitarles estas manchas. Todos mis bolsas están aquí y por eso quise compartir este video con ustedes porque voy a estar grabando algunos productos que dicen que es bueno para quitarles esas manchas. Tres productos que puedo usar van a ser el alcohol, el spray para el pelo y el vinagre. Supuestamente estos son buenos para quitar y limpiar esas manchas de las bolsas. Así es que vamos a ver qué tal, si sirve o no sirve y bueno, pues vamos a comenzar. Aquí ya tengo listo el vinagre, el alcohol y el hairspray y primero voy a comenzar con esta bolsa. A esta bolsa le voy a calar primero con el vinagre, pero estoy viendo que no está funcionando, casi no le está quitando nada. Así es que en mi opinión el vinagre no, no funciona para quitar estas manchas. Y aquí nomás con un trapito lo estoy secando del exceso de vinagre que tiene ahí. Ahora paso con esta otra bolsa y a esta le quiero calar con el alcohol. Vamos a ver qué tal funciona esta. A esta bolsa el alcohol está quitando bien rápido la mancha. No sé si sea por el tipo de piel. Como esta piel es bien suavecita, bien delgadita, ya que la otra bolsa es un poquito más gruesa. No sé si eso tenga algo que ver, pero vean qué rápido se la quitó, como si no hubiera tenido ninguna mancha ahí. Ahora en las partes ahí donde tiene esas como agarraderas o esas tiritas ahí, esa es piel dura. Entonces por eso digo, no sé si tenga algo que ver el diferente tipo de piel, porque en esas partes no se le quita, con el alcohol no se le estaba quitando la mancha. Solamente en la parte suavecita de la bolsa. Entonces si yo digo que depende. Y como ven, este fue el resultado final usando el alcohol. Como les digo, en esas tiritas solamente no se le quitó la mancha. Y ahora quiero pasar con esta otra bolsa y a esta bolsa voy a usar el spray. Vamos a ver qué tal funciona este. Y bueno, vean, se le está quitando poquito, pero no al 100%. Entonces vamos a seguir viendo. Y bueno, como les digo, no se le quitó muy bien. Entonces sí funciona poquito, pero no mucho. Con esta bolsa quiero intentar algo diferente. Entonces con esta estuve mezclando un polvo que yo tenía en casa, que es para limpiar la estufa y otras partes de la casa. Pero lo quise usar para ver si esto me funcionaba para limpiar la bolsa. Y fíjense que sí funcionó muy bien. Este se llama Bar Keeper's Friend. Y lo mezclé con agua para hacerlo como una pasta. Y es lo que estoy usando para tallarle ahí a todo alrededor de la mancha. Y fíjense que muy bien que le quita esas manchas. Le estuve dando varias pasadas para que se le quitara bien la mancha. Y también le estuve limpiando a todas las otras bolsas igual con esta misma pasta. Y me quedé bien admirada de que bien le quitó las manchas. Entonces ya al final les voy a estar mostrando cómo quedaron todas las bolsas después de usar este producto. ¡Suscríbete al canal! Bueno pues, como vieron, el producto que funcionó muy bien para limpiar las bolsas fue este. Es el Bar Keeper's Friend. Como les digo, este yo lo tengo en polvo pero también lo de como el líquido y pues si lo quieres comprar un poco nomás lo revuelves con poquita agua para hacer como una pasta y con eso limpias tus bolsas y les quiero mostrar cómo quedaron recuerden que antes de usar cualquier producto que ustedes quieren usar úsenlo en una área donde no se vea porque no quiero ser responsables y se les maltrata sus bolsas no quiero que digan ay melissa dijo usar este y ya se me echó a perder mi bolsa no este ustedes primero cálenle en un lugar donde no se vea y pues si no se les hace feo pues si ustedes gustan pueden continuar y limpiar su bolsa completa con este producto así que yo las usé no se me hicieron feas pero pues eso ya es al riesgo de ustedes de cada quien y bueno yo no me les quise compartir este vídeo a ver si si les ayuda un poquito y bueno pues los veo en el próximo vídeo adiós